Los hospitales San Juan de Dios, México y Calderón Guardia automatizarán todo su proceso de análisis para detectar bacterias y levaduras que producen un sinnúmero de infecciones en los costarricenses. La implementación de este proceso se realizará mediante la contratación de los servicios de la empresa francesa Biomerie, que es representada en el país por la marca Tecnodiagnósticos y representa una inversión de más de 5 millones de dólares por parte de la caja costarricense del Seguro Social. No compramos ni equipos, no compramos ni la capacitación, no compramos, todo eso va incluido dentro del contrato. ¿Qué compramos? Un servicio que nos dé una prueba efectiva del diagnóstico que quieran tramitar. Entonces aquí es la prueba efectiva, significa que una vez que pase el reactivo por el equipo, la prueba efectiva se registra y eso es la que se contabiliza y se paga. De manera que estamos saltando a la compra de servicios y no compra de equipos que en uno, dos, tres años ya están desactualizados, de manera que es una nueva modalidad para siempre fortalecer con tecnología los servicios de laboratorio. Con esto las autoridades de la caja aseguran que se logrará una mayor eficiencia no solo en el diagnóstico, sino también en la extensión del tratamiento para los pacientes. Al tener un sistema automatizado, entonces estamos invirtiendo en plataformas que son muy seguras, que son mucho más rápidas y que son reproducibles. Entonces todos los resultados que se validen, se pueden llevar incluso a una biblioteca virtual mundial para validar lo que yo estoy haciendo en el país. Entonces definitivamente es una excelente inversión en el sentido de que se van a tener resultados más confiables y que eso va a impactar directamente al usuario. Como parte de este cambio, la institución también iniciará un proceso de capacitación de funcionarios para la adecuada manipulación del equipo contratado. El contrato de este servicio incluye la compra de 800.000 pruebas para los próximos cuatro años, de las cuales el 50% se realizará en estos centros médicos a partir del mes de junio.